No sé qué fue lo que pasó, una chica me enamoró y eso fue una ilusión Voy a lo lindo y especial, yo contigo quisiera estar y solo te pido una oportunidad Me decidí y en las noches ya no duermo por extrañarte a ti, por extrañarte a ti Y me la paso imaginándote, y me la paso acariciándote, solo fue una ilusión de tu cuerpo Y me la paso imaginándote, y me la paso acariciándote, solo fue una ilusión de tu cuerpo Dice que yo no te despreciaba